Durante el capítulo 56 del desafío XX se vivieron muchas emociones, pues se definiría el nombre de cada uno de los hombres que serían confirmados para la etapa de dos equipos en el que una casa bajará su bandera. Francisco, Joyfer y Hércules de la casa Beta se enfrentaron a Kratos de Omega, en una prueba que arrancó desde la plataforma superior, en el que tenían que hacer girar un rodillo atado a una cuerda en la que, en un extremo, había una llanta para descender de ella. Seguidamente, liberar de una cama de piedra una escalera que debían atravesar por una malla de arrastre bajo y junto a la subida y bajada de una rampa. Al salir de ella, anclar la escalera al primer piso del bus para subir hasta una estructura en la que había un mazo atado a un cajón de madera para bajar con él y golpear una serie de tuercas que deberían tres esferas de cemento atadas a una cuerda que debían arrastrar por todos los obstáculos de la pista, hasta el punto de definición en el que les esperaba un tablero para dirigir cada una de las bolas a tres cajones. Los Beta lograron llevar la delantera de la prueba mientras que Kratos se tuvo que salir de la malla de arrastre bajo, la cual no pudo terminar de atravesar para ser atendido por el equipo médico del desafío y es que el participante terminó con una mascarilla de oxígeno. Hércules fue el primero en salvarse, seguidamente Joyfer, mientras que a los minutos lo hizo Francisco, regresando intactos a la casa Beta. La eliminación de Kratos deja Omega solo con cuatro competidores, Renzo, Alejo, Gaspar y Luisa, por lo que deberán salir a todas las pruebas en el siguiente ciclo, lo sucedido en el capítulo desató una ola de reacciones en las redes sociales por parte de los más fervientes seguidores del desafío.